Yo me voy, me voy muriendo y tú ahí floreciendo Tú te vas desvaneciendo y yo aquí siempre mirando Del canto de los gorriones no tengo nada que decir Y el vuelo de los aviones solo me hace callar Este asunto se va haciendo solo por fuera y por dentro Como el espiral de un caracol saca tu cachito al sol De nuestro hablar mi congénere nunca veo lo esencial Y el perro, perro persigue al gato, gato, gato y el canario se voló Quédeme, quédeme, quédeme mucho y de soja una blanca margarita para saber Porque la noche y sus estrellas, que voy yo a saber Y la manguera y su agua que moja la tierra, una cuncuna y de ahí una mariposa Porque tú tienes carita de luna que voy yo a saber Súbete, súbete, súbete luego que se te va La pila, cementerio, la ñuño a diva sed Porque en las calles tanto ser distinto ¿Qué vas tú a saber? Tanto niñito saltando, mirando, jugando, muriendo, riendo, a punto de nacer Porque las manos son como mariposas ¿Qué vas tú a saber? ¿Qué vas tú a saber? ¿Qué vas tú a saber? Muchos dicen saberlo todo y sin embargo todo igual Niños muriendo, mujeres callando, hombres hablando todo igual Y así poco a poco sin saber no pude yo entender Y la tierra fértil esperando Y el hombre sembrando confusión Yo me voy, me voy muriendo Tú te vas, te vas muriendo Él se va, se va muriendo Y tú ahí floreciendo Y él ahí floreciendo Y yo ahí floreciendo Tú te vas desvaneciendo Él se va desvaneciendo Yo me voy desvaneciendo Y yo aquí siempre mirando Y tú aquí siempre mirando Y él aquí siempre miras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video